No espero nada de ti, tan solo lo que te pido. No es que te acuerdes de mí, cuando te quedes dormida. Oh, que en tu sueño me llamas y me haces llegar a mí. Entre tus brazos me estrechas, me besas con frenesí. Allí quiero ser el esclavo que tanto quiere a su dueña. Y en ese instante mi empeño es vivir en esto. No es que te acuerdes de mí, cuando te quedes dormida. No es que te acuerdes de mí, cuando te quedes dormida. No es que te acuerdes de mí, cuando te quedes dormida. No es que te acuerdes de mí, cuando te quedes dormida. No es que te acuerdes de mí, cuando te quedes dormida. No es que te acuerdes de mí, cuando te quedes dormida. No es que te acuerdes de mí, cuando te quedes dormida. No es que te acuerdes de mí, cuando te quedes dormida.